Bueno familia, muy buenas tardes Hemos estado hablando el señor Skull, el señor parque activa y un servidor Y bueno, hemos decidido cambiar un poco las normas de esto del juego del reto Y bueno, resulta que todos sabemos mezclar a dos y tres platos Pero se hace cansino ya que todos hagamos mezclas muy simples Y bueno, hemos decidido complicarlo un poquito Y a partir de ahora, pues las melodías o las cantadas tienen que ser sin bombo O sea, me explico un poco mejor Tienen que ser canciones de algún grupo, de rock, de pop o de lo que os guste Pero que no tengan bombo Más o menos mezclas para que a las 5 o las 6 de la mañana Y que si las sabes hacer y te lo ocurra dan mucho juego Así que bueno, voy a decir mis tres nominados Porque empezamos una otra nueva ronda, si hay más juego, ¿no? Por dos lados Y bueno, mi primer nominado desde Francia Es el señor Matías Combes Os quiero ver a todos los franceses también dando el callo por aquí El segundo nominado es un cabronazo que ya le hago pringas siempre Es el señor parque activa Y bueno, mi tercer nominado Que veo muchos vídeos suyos por el Facebook Que sube y eso Pero me parece que no he visto ninguno suyo del reto Es el señor Russo DJ Russo Que también se le ocurra que te cagas Así que bueno, ya sabéis Tenéis tres días para subir la videomezcla Y recordad que tiene que ser sin bombo la melodía o la cantada Así que bueno, empiezo yo Para que veáis más o menos de cómo tiene que ir el rollo Así que espero que disfrutéis con mi mezcla Y venga, vamos a liarla, cabrones ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.